Bienvenidos a Vocales Radio, martes 31 de octubre del 2017 Como siempre nos saluda su amigo Andrés Torres Aguirre Gracias por sintonizarnos a través de la red de Hidalgo Radio Donde como usted bien lo sabe, estamos transmitiendo en red a partir de las 8 de la mañana Para todo el estado de Hidalgo Muchísimas gracias a usted que nos sigue en las redes sociales Twitter, Facebook, Instagram Todo lo que usted sabe perfectamente Y todas las vías que están abiertas para poder estar en contacto Y ni que decir de la plataforma de Youtube La plataforma de videos más importante del mundo Ahí también ya están las Vocales Radio Vamos a iniciar, Saúl Ortiz en los controles Las Vocales Radio ya están al aire Pues le he platicado Le platiqué todo desde el viernes pasado de este asunto Que se estaba diribiendo Que se estaba de alguna manera solucionando en el partido de la Revolución Democrática Después de una desaveniencia entre el profesor José Guadarrama Y el ex presidente del partido Ramón J. Flores Bueno, Ramón J. Flores presentó su renuncia Vino un proceso de renovación en la dirigencia Un proceso pactado Un proceso pues a todas luces Platicadito, sin broncas ¿No? Así entre cuates Para no levantar mucha polvadera Sin embargo Sin embargo Juan Ortiz de Aysmikilpan Me manda Un comunicado respecto A este asunto Y dice Que hoy a las 10 de la mañana Va a presentar un recurso ante el Tribunal Electoral Por la violación a los estatutos del PRD Ya que no emitieron la convocatoria Para la elección de presidente y secretario general Y por coartar su derecho de participar como militante Dice también Que el viernes Ahí en el salón Que fue sede de este consejo estatal Para renovar la dirigencia Bueno, pues desde la puerta Estaban controlando y violentando El requerimiento del ordenamiento Que un tribunal ordenó Y me manda El expediente Donde ordenaba la elección Con una convocatoria Así que el proceso Pues será apelado Va a ser impugnado Por don Juan Ortiz Simón De Aysmikilpan Y bueno, pues Flaco favor le hace Esta circunstancia A Pues el momento que vive El partido de la Revolución Democrática En Hidalgo Porque Pues es evidente Es evidente Que la militancia Que simpatizaba Con su Y diario Con su propuesta Pues ha migrado A otras A otros derroteros Mejor dicho A Morena Así que bueno Pues ahí está el primer problema Para el nuevo presidente De estatal del PRD Manuel Hernández Vadillo Quien pertenece por supuesto A la corriente Del Frente Democrático Hidalguense Que fue Candidato a la alcaldía de Tula En el 2016 Y bueno, pues ya Ahí empiezan Empiezan Los problemas Para esta nueva Dirigencia PRDista Que Pues en mal momento Le llega a este asunto Por la simple y sencilla Razón De que se avecinan elecciones Se avecina un proceso Que entendería yo De selección De candidatos De conciliación Con Partido de Acción Nacional Y Movimiento Ciudadano Con quien Conformarán un frente Según han anunciado Y ahora Bueno, pues se van a debatir En la legitimidad Entre la legitimidad De la selección De su nuevo presidente Y aquí les voy a estar informando Está en la línea telefónica Le agradezco muchísimo Que esta mañana Nos llame por teléfono A las vocales radio La diputada federal Carolina Vigiano Austria Que es presidenta De la Comisión de Vivienda Que también ocupa Un cargo Directivo En el Partido Revolucionario Institucional Y que esta mañana Nos van a platicar Un poco Sobre lo que ha sido Esta discusión De la ley de egresos Que ya está en la Cámara De Diputados Que ya Pues estamos en tiempo Esta ley de egresos Para el 2018 Y que Entiendo yo Diputado Muy buenos días Trae noticias De alguna manera Esperanzadoras Para el país Para Hidalgo Las finanzas Después de todo No están tan mal Como algunos medios Como las vocales Dicho sea de paso Hemos predicho Hemos anunciado Diputada Muy buenos días Muy buenos días Andrés No efectivamente Yo creo que Dada las condiciones Del entorno mundial México Tiene muy buenas condiciones Por supuesto Que ha habido Posiciones De opositores Que hablan de un desastre Porque me parece Que eso nutre Su discurso Y eso fortalece Su estrategia Electoral Pero la realidad Creo que la podemos Contrastar Con los números Con los resultados Y hoy el país Tiene tres millones De empleos nuevos Ni en los dos Secenios juntos Anteriores Se pudieron conseguir En uno de ellos Se consiguieron Trescientos mil empleos En otro No se llegó Al millón En fin Creo que hay Cifras que hablan De que hemos avanzado De que hemos avanzado Enormemente Hoy somos Primer lugar En exportación En muchos productos En aguacate Primero Limón Segundo Segundo lugar En exportación De vehículos Hoy tenemos Hemos reducido En un 20% Nuestra evasión fiscal Hemos incrementado Hemos incrementado Nuestros ingresos Me parece que hay Muchas cifras Que pueden revelar La realidad Con una gran Contundencia Y en el tema Del presupuesto Esto se refleja De manera importante Porque si bien Hemos tenido Que ir recortando El gasto Porque también Hay que decirlo Nuestra población Ha crecido Nuestras demandas Han crecido Hay un tema Especial Que también Está relacionado Con nuestro crecimiento Como país De mayor desarrollo Que hoy Pues la esperanza De vida Se ha alargado Y eso significa Que tenemos Necesidad De más dinero Para el tema De pensiones Y demás Y esto Pues también Hay que entenderlo Hay un cambio En la aritmética Que traíamos Y eso hace Que tengamos Necesidades nuevas En relación Con las que teníamos De origen Me parece que Hoy el presupuesto Va a ser un presupuesto Sano No suficiente Nunca lo ha sido Porque nuestras necesidades Rebasan por mucho Pero me parece Que los gobiernos locales Gobiernos municipales Necesitan hacer Un mayor ejercicio De recaudación De transparencia De eficiencia De austeridad Y todo ello Nos puede ayudar A que cambie También esa relación Esa ecuación Que hoy tenemos Sin embargo Las necesidades básicas Siempre están garantizadas En el presupuesto Para los que menos tienen Y en eso Esta ocasión No será la excepción Hidalgo También tendrá Un presupuesto Probablemente Un poquito Mayor Que el del año Anterior Y en eso Estamos trabajando Lo hemos venido Haciendo con el equipo Del gobernador Con el propio gobernador Que nos ha dicho De manera muy clara Cuáles son Sus prioridades Y que nosotros Estamos comprometidos Como un equipo Para que Hidalgo Salga adelante Es muy interesante Lo que nos dice Porque año con año En los titulares De la prensa Pareciera que Todo lo que estamos Esperando es Superar aunque sea Por 50 centavos Por 20 centavos Si usted quiere El presupuesto Del año anterior Pero El gran tema Aquí de fondo Nos dice La diputada federal Carolina Vigiano Es saber Que hacer Con los recursos Adecuarse A las nuevas circunstancias De la sociedad A las nuevas dinámicas Que hoy presenta Pues la población mexicana En este caso Hidalguense Para que Si Con un poquito Más de dinero Pero se puedan Alcanzar metas Mucho mayores En el caso Del distrito Que usted representa Diputada En la zona De la Huasteca Siempre Siempre hace falta Dinero Siempre hay pendientes ¿No? Si Es una región Que como todos sabemos Tiene todavía Un nivel de retraso Social importante Particularmente La mayoría De mis municipios Que represento Y lo tengo muy claro También tengo muy claro Que hemos avanzado Yo he tenido Oportunidad de trabajar En esa área Desde hace Más de 20 años Probablemente Unos 25 años Y te puedo decir Que en esa época Para acá Hemos avanzado Nuevamente En cuestiones básicas En agua potable En drenaje Pues inclusive En cobertura educativa Hoy es Prácticamente Al 100% El tema Es que hoy Te piden Que les pavimentes Su calle O su carretera O sin duda Que les hagas crecer Su escuela Que les hagas Un aula de medios O es decir Están en otro tipo De peticiones Que también son importantes Porque necesitamos Insertarnos Al desarrollo Igual que cualquier Otro ciudadano Y cualquier otro Niño o niña Del país Pero lo que te puedo decir Es que yo recorría Ese municipio Esos distritos A pie Y hoy los recorremos En coche A lo mejor Nuestra carretera No es la mejor A lo mejor Tenemos una carretera Todavía de cerratería En muchas De nuestras comunidades Sobre todo Las más De las medianas Y pequeñas Pero Antes yo las recorría A pie O en una mula Entonces Si hemos notado La diferencia Prácticamente en dos décadas Ha sido significativa Pero hoy Creo que seguimos Teniendo un tema De ingreso El ingreso Es el que debe mejorar Sin embargo En esa región No es fácil Generar empleos En los que puede Llevar una industria Creo que todavía Estamos ligados A temas del campo A temas De pequeñas De pequeños proyectos Y que por ahí También podemos Hacer muchas cosas Porque es una región Que también consume Y que necesitamos Hacer redes productivas Pero En el presupuesto Pues vamos a cubrir Las cuestiones Más urgentes Las de esta etapa Con Los alcaldes Cubrirán otras El gobernador Sin duda Tiene muy claro Dónde debe colocar Sus recursos Y nosotros Estamos para apoyar A nuestro estado Como un gran equipo Todos los diputados De la El fin de semana La diputada Carolina Vigiano Austria Junto con El gobernador Omar Fayad Meneses Y diferentes Funcionarios Federales Y estatales Van a hacer Un recorrido Por la región Por allá Por el distrito Uno De Huejutla De la Huasteca En un momento Que a mi me parece Muy importante Porque esta semana Es una semana Si de fiesta Si de celebración Con el tema De Xantolo Y Día de Muertos Pero también Una semana Que envuelve Pues Un significado Especial Especial En la zona Porque mucha Gente Regresa Mucha gente Que está Fuera de la Huasteca Que está Fuera de la Sierra Regresa a ver a sus muertos Regresa a estar con sus familias Y que las autoridades Estén ahí Presentes Para poder platicar Para poder reatribuimentarse Va a ser interesante Va a ser una gira intensa Entiendo yo ¿Cómo va a estar este asunto? Diputada Cuéntenos Efectivamente Para esta región Que tengo el honor De presentar El Xantolo Es probablemente La fiesta más significativa Del año Me refiero En términos generales Porque cada población Tiene al tanto Que celebra Pero en términos generales El Xantolo Es la fiesta más importante Más incluso Que la propia Navidad Entonces Evidentemente Pues hay Un gran entusiasmo Por reunirnos Con vivos y muertos Y por supuesto Que también Saludar En este caso Pues a los ciudadanos Y que ellos tengan acceso A plantear Ciertas inquietudes También es válido Y también es una oportunidad Evidentemente El gobernador Siempre ha manifestado Un gran cariño Y un gran interés Por estar allá Especialmente En estas fechas Y bueno Pues creo que Para todos también Como tú dices Es una fecha Que esperan Que se les visite Porque además Es una época En que te reciben Pues la gente Está preparada Con alimentos En fin Es una fiesta Generalizada En la que La gente Lo disfruta Y nosotros también Como visitantes O nos encanta Recibir gente Yo tengo A mi familia En la tierra Y para nosotros También es una fecha Muy importante De unión familiar Y lo seguimos Haciendo desde niñas Entonces me parece Que para todos Lo es así Así es que estamos Muy agradecidos De recibir A todos los que lleguen Diputada Pues recapitulando Un poco El presupuesto De egresos Para el 2018 Está en marcha Todo el paquete Económico Todo el paquete fiscal Que revisa Tanto la cámara alta Como la cámara baja Pues ya Ya está En poder De los diputados Los senadores Y el año que entra A pesar de ser Un año electoral A pesar de que Se ha predicho Se ha predecido Tanto Problemas económicos Al menos Por lo que Respecta al capítulo Hidalguense Se espera Que haya un poquito Más de presupuesto En comparación Con el 2017 ¿No? Bueno Estamos luchando Yo espero Que lo podamos conseguir Y bueno Pues Como te insisto Traemos una estrategia Con el propio gobernador Y con su equipo Con su gabinete Desde hace varias semanas Obviamente El gobierno Del estado Se prepara Elaborando proyectos Porque para Bajar un recurso Tiene que haber proyectos Esa es la llave Que abre el cajón Y me parece Que estamos mejor preparados Que el año pasado Para poder Traer recursos Entonces Pues yo espero Que les demos Buenas noticias Diputada Tengo aquí ya varios Mensajes de la gente Que nos está llamando A la cabina Nos habla nuestro amigo Yuri Gabriel Y dice ¿Dónde se le pueden enviar Proyectos a la diputada Federal Carolina Vigiano? Bueno Yo tengo mi oficina En Pachuca Evidentemente También tengo La de la goteja Y la tierra Pero en Pachuca Justamente En una zona Que está cerca De donde tú estás La colonia Rubirosa Ahí tengo Mi oficina Entonces Desde que fui diputada De Albor Pachuca La he mantenido Y pueden Ahí localizarme O en mi correo Que es mucho más fácil Caro Vigiano Arroba Hotmail Punto com Contesto Todo lo que me escriben A veces me tardo un poco Porque me gusta hacerlo De manera personal Pero Ahí estoy a sus órdenes Podemos hacer contacto En cualquier momento A cualquier hora También están las redes sociales De la diputada Carolina Vigiano Facebook me pueden localizar Muy fácilmente Soy localizable Todos hoy Somos muy localizables La diputada Carolina Vigiano Austria Nos hace favor De llamarnos Por teléfono Y bueno Yo le agradezco muchísimo Diputada Gracias por Esta información Y bueno A estar muy pendientes A disfrutar Estas fiestas Del Chantolo Muy buenos días Diputada Muchas gracias La diputada federal Carolina Vigiano Austria Y nosotros vamos Sin un corte comercial Y regresamos A las vocales Ya regresamos Estás en Vocales Radio Muchas gracias Por continuar con nosotros Nuestros números telefónicos El 711-0848 Y el 711-1069 Interesante Lo que nos acaba de decir La diputada Carolina Vigiano Sobre el tema De los egresos De los dineros ¿No? Del presupuesto Para el 2018 Porque Le repito El año próximo Va a ser un año De elecciones Vamos a cambiar De presidente Y bueno El país Tiene que seguir El rumbo Tiene que seguir Su marcha Y estados Como Hidalgo Bueno Pues hay un montón De proyectos Que necesitan El respaldo financiero Para llevarse a cabo Que bueno Que bueno Que haya una ruta Bien delimitada Bien trazada En torno a esto Y hablando de rutas Bien trazadas Ayer el gobernador Omar Fayán Meneses Estuvo de Girentisayuca Ahí Ahí Inauguró La planta De carnes frías Nutrida De la empresa Lala De México Con una inversión Superior A los mil Millones De pesos Esto genera Más de 300 Empleos directos Y 900 Indirectos El gobernador Ha dicho Que continuará Trabajando Para traer Más inversiones Que puedan generar Y pues Mayores oportunidades Mejores Plazas Para todos Los Y la necesidad Que destacarlo Porque no todos los días Se invierten Mil Millones De pesos En Pues Una industria Hidalguense Y Asentada pues Allí en la zona De Tizayuca Esto Hay que subrayarlo Es un Un logro Y bueno Estar con nosotros Aquí en la cabina Le agradezco muchísimo Ponle su tema Por favor Mi querido Saúl Ya lo escucha Aldo y su dron El don de al dron ¿Cómo estás mi querido Aldo? Muy buenos días ¿Qué tal Andrés? Buen día Pues ya es quincena Por fin Por fin ¿No? Hoy te van a dar tu Halloween Es lo principal Muy bien Cuéntanos Pues para contarte rápidamente El día de ayer Mientras que realizaban Un recorrido En la escuela de educación especial En el municipio De Progreso de Obregón Las unidades de la policía municipal Se percataron Que las luces de la institución Se habían apagado Por lo que De inmediato A todos los oficiales Procediendo a realizar Una inspección Notando la presencia De cuatro sujetos Que lograron Andarse a la fuga Por una milpa Al hacer una inspección Los oficiales Encontraron A la entrada Una podadora Arroyos de cable Y una cortina Y tubos de cobre Que pretendían sustraer Ya tenían listo Su tacate ¿No? Ya tenían Ya estaban a punto Ya estaban a punto De salir Cuando se les Se les cayó El teatrito Los alcanzó A agarrar a la policía Pero bueno Esto cuando uno No se explica ¿No? La delincuencia A qué punto ha llegado Porque Pues ahora Cada que hay vacaciones En las escuelas En Semana Santa En diciembre En verano Pues las policías Tienen que organizar Pues rondines Operativos especiales Porque los amigos De lo ajeno Se roban El equipamiento De las escuelas Y no estamos hablando De que se llevan Un pizarrón O se llevan Una computadora No Se llevan La tubería De cobre El cable El cable Hasta una podadora Pero si En la computadora Se han robado Hasta los muebles De los baños O sea Ahí van cargando Con descusados Y con lavagos Bueno Hasta dónde Qué punto ha llegado Aparte estamos hablando De una escuela De educación especial Que les afecta Es una falta Dice a Miriam A la presidenta Miriam Que haga algo Que les ayude Porque ha habido Secuestros Robos Robos De autoparsas Altos a casas Y últimamente Hasta asesinatos El tema es Que la presidenta Municipal Ya cansada Harta La pobrecita De tantos reclamos Pues amenazó A varios padres De familia Con quitarles El recurso Del prospero Los recursos Federales Estos programas Que se organizan Vía los ayuntamientos Si seguían Molestando Si seguían Protestando Fíjese usted A qué niveles Hemos llegado A la locura La locura Del poder De Miriam Ramírez Donde Pues ya amenaza ¿No? Con quitarle Los recursos Del problema Estos recursos Federales Ni es su dinero Habría que recordarle A la población De Tasquillo Que también Cada quien Tiene lo que se merece Miriam Ramírez Es hermana Del exalcalde Que hoy quiere ser Arturo Ramírez Que hoy quiere ser Candidato a diputado Por Morena En ese distrito También había que Recordarle a los Tasquillenses Que el anterior Presidente municipal El que dejó El que anterior Es decir El que le entregó El poder Es su exesposo Y había que recordarle También a los Tasquillenses Que antes de que El exesposo Y la esposa Fueran presidentes Municipales Consecutivamente El hermano De Emilio Resende Sobre presidente Así que En tres Administraciones Continuas La misma Familia Ha gobernado Tasquillo No pueden Esperar Lumbreras No pueden Esperar Que tengan Grandes Funcionarios Si hay estadistas Al frente Del ayuntamiento Cuando apoyan Este tipo De proyectos Que ahí están Los resultados Luego se quejan De que no hay Seguridad De que los Maldivicios Son malos De que hay Problemas En el municipio Pues si Eso pasa Cuando uno Busca el amor En los botes De basura Tengo en la línea Telefónica Mi amigo Milton Cortés Como estas Mi querido Milton Andrés ¿Qué tal? Muy buenos días Con el gusto De siempre Y déjame comentar Que hoy Estás mencionando Esta situación De los Borradores En diversos Municipios Pues hace unos días Se registró Una situación Ahí De conflicto Entre comerciantes Y vecinos En el fraccionamiento De los tursos Pertenecientes A mineral de la reforma Y hasta atrás También se Existió Un enfrentamiento O más bien Una manifestación En la comunidad De la Trinidad En el municipio De Zapuera Esto es porque Bueno La población Ya está Ya está En este acuerdo De que camiones pesados Se dirijan Hacia unas minas Que explotan En este lugar Y que bueno Tienen en desplorables Condiciones Las carreteras Para entrar A esta comunidad Que es una De las más pequeñas Del municipio De Zapuera Pues durante Ante estas dos situaciones Pues ya hay Inconformidad De parte De ciudadanos Quienes afirman Que incluso ya A pocos meses De comenzar Bueno Tiempos electorales Bueno pues ya Hay quien se trata De aprovechar De estas situaciones Para llevar Como dicen Policialmente Agua su molino Y bueno pues Ya están ahí Trabajando Con fines Partidistas Andrés señala Que esta es una situación Que no se debe De manejar De esta forma Ya que bueno Pueden surgir Conflictos sociales Mucho más graves De los que son Actualmente Y bueno Lo que manifiesto Es que se hace Un llamado A la cama Y a que ningún Partido político A que ningún Color partidista O representante Intervenga En este tipo De situaciones Unas Únicamente Con el fin De enaltecer A la población Y bueno Regenerar Conflictos De mayores Que pudieran Resultar Mucho más graves Andrés Muy interesante El tema Siempre Siempre En todos los municipios Hay detalles Hay asuntos Que pues La autoridad principal La autoridad más cercana Que es el presidente Municipal El Cabildo Pues son los principales Receptores Aquí el tema Mi querido Milton Es que ni siquiera Por casos Mineral de Reforma Tú mencionabas Hace un instante Pues ni siquiera Se acusa De recibo ¿No? El fin de semana El domingo Para ser más exactos Casi se matan A golpes Y ahí hubo hasta Un incendio En el fraccionamiento De los Tuzos Y ni siquiera Una patrulla Del municipio Se fue a dar la vuelta Como para hacer El reporte A ver que pasaba ¿No? Mucho menos Esperamos Que días después Nos pudieran dar Un reporte oficial O una postura oficial Del ayuntamiento Respecto a lo que sucedió Ahí Y bueno En el caso de la Trinidad La comunidad Que nos describe Allá en Cuala Pues seguramente Por muy pocos Que sean los habitantes Que tiene esa comunidad Están siendo Teniendo Las molestias Los problemas Que da el paso De vehículos pesados Y que destrozan Las vías de acceso Destrozan Los caminos Y nadie Pues les dice nada ¿No? Seguramente Ahí hay un Un buen negocio Que se está beneficiando Y entonces Pues seguramente No La autoridad Se va a voltear Para el otro lado Antes de atreverse A requerir A estos Pues seguramente Empresarios Privados San Milton Andrés Como nos acaban de comentar Son dos situaciones Con carácteres Diferentes Pero que bajo Un mismo contexto Representan Acciones Que ya la sociedad Por si Molesta Por las acciones De sus autoridades Bueno pues Es una situación Que se debe de resolver En breve Ya que argumentan Ellos están en la mayor Disposición De platicar De sentarse A las metas De negociaciones Para Bueno Resolver Los respectivos Problemas Que los argumentan Que también debe de haber Disposición Por parte De las autoridades En la reforma También señalan Que se han disparado Índices altos De delincuencia Como el robo A casa habitación Y el robo A transeúnte En el caso Desde el Juan Andrés Bueno pues La población Se encuentra Molesta Porque bueno Se quejan Que tampoco Existen Obras De gran impacto Para la población Y por el contrario Bueno Se permiten Este tipo De situaciones Que actualmente Generaron Dos conflictos Serios Y bueno Que hasta el momento No tienen solución Pero bueno Vamos a esperar Los próximos días Para ver Cuál es el desempeño De la sociedad Que se manifiesta De insisto De manera pacífica Pero que como lo manifiesta Ya está harta De que no Como dices No ni siquiera Se apusen El recibo Para sus peticiones En los respectivos Ayuntamientos Andrés Muy bien amigo Milton Cortés Te agradezco muchísimo Buen día Y el sistema De monitoreo atmosférico De la Secretaría De Medio Ambiente De Cursos Naturales Que dirige Benjamín Rico Moreno Nos reporta Que a las 8 de la mañana La calidad del aire Es buena Ha modificado ya El semáforo Ahora es La calidad del aire Es buena Y las condiciones Son aptas Para realizar Actividades Al aire libre Hoy nos circulan En la Ciudad de México Vehículos con placas 7 y 8 Encomado color rosa Y este mes Concluye el paso Hoy es el último día Concluye el plazo Para verificar automóviles Con placas Terminación 3 y 4 Encomado rojo Y continúa El periodo de verificación Para los autos Placas 1 y 2 Encomado verde El reporte Del sistema De monitoreo atmosférico De la Secretaría De Medio Ambiente Y Recursos Naturales Que dirige Benjamín Rico Moreno Y nosotros ya nos vamos Las vocales Extraviadas Por hoy Se van del aire Menana tenemos más vocales Escuchen